Hola Aries, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel, os doy la bienvenida a Aries, un día más a este vuestro canal a tarot almacitano. Aries, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para todo este mes, nuestro octubre recién estrenadito para octubre del 2023, compartiendo lecturas y predicciones. Vamos ahora con vosotros, Aries. Lo primero que voy a hacer es sacarte ese arcángel que te está protegiendo fuertemente a lo largo de octubre para Aries, en Sol, Luna, Venus o Ascendente. Aries. Y es Ariel, en este caso, con esa 7 de Ariel. Ariel te dice Aries, has estado sembrando con gran acierto. Ten paciencia y espera esa cosecha. Analiza tus avances y ve planificando tu próximo proyecto. ¡Guau, Aries! Genial, fenomenal, porque de ahí te está yendo muy bien. Y es lo que te está diciendo Ariel, por ello que vayas planificando tu siguiente proyecto. Aries, quiero daros las gracias a todos los Aries que me seguís y me regaláis like y visualizaciones. Gracias a mis antiguos suscriptores y, por supuesto, muchísimas gracias de todo corazón y bienvenidos a los nuevos. A quienes aún no lo estéis, yo os invito a suscribiros gratis y sin compromiso. Eso es muy importante, como también lo es el hecho de que tú actives campanita Aries en cada vídeo que vayas viendo. Clicando también, acto seguido en la opción que dice Todas, para que así te lleguen todos los vídeos que yo subo cada día y no te pierdas nada. Son lecturas muy generales, por ello debéis de tomar Aries solamente lo que os vaya resonando y adaptarlo a vuestra historia, a vuestra situación. Lo que no, sencillamente suéltalo, déjaselo al universo. Son lecturas a tiempo divino y no tienen fecha de caducidad. Ahora vamos a continuar con esos tres mensajes de este oráculo, de lo que te tengan que comunicar tus días espirituales y tus ancestros y con otros tres de este otro. ¿Vale? Comenzamos. Mira, lo primero que te dicen, rendición. Llega, retorna alguien a tu vida rendido, rendida a tus pies, pidiendo que le des una nueva oportunidad. En algunos de los casos puede tener que ver con amistad, pero aquí, fijaros bien en la lámina, yo deduzco y siento que tiene que ver más con un amor. Un amor del pasado, alguien que viene rendido, rendida a tus pies, para que de nuevo lo aceptes o lo aceptes. Cuidaros mucho de la envidia, Aries, y de una posible traición en este mes de octubre. ¿Vale? Dicen que frenes ese conformismo, porque a lo mejor hay personas o alguna persona, ya sea un amor, una amistad, lo que sea. Que tú porque quieres y aprecias a esa persona, estás aguantando lo inaguantable, ¿vale? Lo impermitible. Y te estás conformando, pobrecito, porque en el fondo me aprecia, o pobrecito, porque en el fondo le quiero. Por ejemplo, dicen que basta ya, que dejes a un lado el conformismo, porque mira cómo te tiene el conformismo, enjaulado en esa jaula. ¿Vale? Donde tú no puedes avanzar. Bueno, vamos a ver, qué es lo que te dicen tus guías y tus ancestros a través de este otro oráculo. Los sueños. Dejar una libretita, el mesillo de noche y un lápiz, porque dicen que estés muy pendiente de esas revelaciones que te van a estar brindando en tus sueños. Los sueños importantes. Bien, viajes. Viajes prósperos y muy exitosos. Para algunos de mis áreas, no significa que sea para todos, a lo largo de este mes de octubre. Aquí te están recomendando que sueltes las tres. Te estoy diciendo. Acordaros de lo que acaba de salir aquí. Bueno, esto no tiene nada que ver porque es alguien que viene rindiéndose a ti, quiere que le des una nueva oportunidad y es en el amor. Cuidado. Esta persona con la que tú, o personas con las que tú tienes ese conformismo, a lo mejor es la misma que te va a traicionar. No en todos los casos, sino en algunos, aries. Te dicen que sueltes un lastre. Si te parece poco lastre el que tú te conformes, con que a lo mejor una persona te esté haciendo una faena y otra, por no decir otra palabra, y otra, y otra, y pobrecito. Claro, es que en el fondo lo aprecio. O pobrecito, es que no eres mi novio. O pobrecita, es que es mi amiga y es buena chica. Pues es que ibas aguantando y aguantando, por eso te dicen, deja atrás ya ese conformismo. Y suelta ese lastre. ¿Vale? Lo que te están diciendo aquí tiene que ver con lo que te están explicando aquí. Las energías se coordinan. Cuando uno está mirando de verdad y con el corazón, espiritualmente las energías se coordinan unas con otras. ¿De acuerdo, aries? Vamos con el tarot. A ver qué tienen que decir de mis guías espirituales. Los tuyos. Para Aries, en solo una Venus o ascendente. Si tú estás viendo este vídeo, para saber cosas de Aries, bienvenido, bienvenida. Probablemente aquí salgan mensajes para ti. Mensajes que tengan que ver contigo o lecturas y predicciones. Espejo. Aries en solo una Venus o ascendente. Para Aries. Octubre del 2023. ¿Qué les llega? ¿Qué tienen que saber? Aries. Empiezo Aries con esa orientación preventiva. ¿De acuerdo? Jamás y nunca diagnósticos, puesto que yo no soy médico. Los diagnósticos, cualquier situación que os sintáis respecto a vuestra salud, Aries, mis amores, tenéis que acudir a vuestros médicos. Y hacer caso de vuestros médicos, como siempre os digo. Esto es solo una orientación preventiva para que tú más o menos sepas a qué punto de tu organismo deberá prestar más atención a lo largo de este mes de octubre. Ahora, Aries, comenzamos. Deis de prestar algunos de mis Aries. Esto no es para todos. Como bien digo, aunque sea repetitiva, tomar solamente lo que os resuene y lo adaptáis a vuestra situación e historia. Lo que no, lo soltáis. Y a otros Aries les resonará. Hay un grupo determinado de Aries que tenéis que prestar algo de atención a vuestro aparato digestivo, a vuestro aparato gastrointestinal a lo largo de este mes de octubre. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor sientes, por ejemplo, no estoy dando diagnósticos, por ejemplo, puedes notar que haces la digestión muy lenta. Puedes notar que tienes gases. Puedes notar que a lo mejor no vas bien al baño o vas demasiadas veces y con diarrea, por ejemplo. A ver, en el aparato gastrointestinal entran muchas cosas. Entra hígado, entra vesícula, entra el estómago, entran los intestinos. A ver, entra el páncreas, entra la vesícula. Hablamos del aparato gastrointestinal y entra el bazo. Entonces, eso, eso, imaginaros. Es una zona, cada uno de vosotros no tiene por qué haber nada grave, pero bueno, podéis estar sintiendo o se os puede presentar alguna cierta irregularidad, pues acudir a vuestro especialista del aparato digestivo, en este caso, ¿vale? Dicen aquí que hay un grupo de aries que bebéis poquísima agua o no bebéis ninguna, que hay falta de hidratación, ¿vale? Es lo que están indicando. Dicen que algunos de vosotros os vais a estar poniendo a dieta. Aquí no me hablan en concreto si es porque habéis engordado o es porque habéis adelgazado. Puede ser una situación o la otra, sino que consideráis que necesitáis equilibrar de nuevo vuestro peso o coger los que has perdido, que tú consideras que los tienes que coger o soltarlos. Eso ya lo vais a conseguir. Y como siempre, a todos los signos que les sale situación de dieta, se lo digo, debéis de acudir a vuestro médico y que sea el cliente, quien te mande esa dieta, que tu dieta esté prescrita y guiada por tu facultativo. Eso es importante, no que hagáis la dieta por vuestra cuenta. ¿Vale? Dicen que reviséis la vista, algunos de los aries como que sentís que habéis perdido un poquitín de visión o que veis un poco borroso o vista cansada, lo que quiera que sea. ¿Vale? Y vais a estar acudiendo a vuestro oftalmólogo o a vuestra óptica de confianza, dicen aquí en otros casos. Algunos de vosotros tenéis consultas o consulta o consultas varias, pendientes. Hablan aquí molestias, molestias en una pierna. Pierna, rodilla o pie. ¿Vale? Uno se es la izquierda, otro puede ser la derecha. Esto es muy general, como bien sabéis, aries es lo que nos están comentando. Lo que tiene que ver con situación laboral, quienes ya tenéis buena estabilidad, así vais a continuar en el mes de octubre. Otros vais a estar firmando contrato en dos horas, dos días o dos semanas de que tú estés viendo este vídeo, aries corazón. ¿Vale? En una nueva empresa, a los que estés buscando empleo. Otros u otras se van a estar ofreciendo un puesto de trabajo, pero es teletrabajo, para que tú lo hagas desde tu domicilio. Esto para algunos, no para todos. ¿De acuerdo? Os va a estar seleccionando si no lo ha hecho ya un hombre, jefe o jefe de personal o directivo de la empresa, lo que quiera que sea. Pero es un hombre quien algunos de mis aries os ha seleccionado y os van a estar llamando. Dicen, se abren puertas, se abren caminos para aries en todo lo que tiene que ver con lo laboral y con situación de las finanzas, ¿vale? Vais a ser muchos los que lleváis en búsqueda de empleo-tiempo, quienes vais a ser llamados a lo largo de este mes de octubre. De empresas donde os han seleccionado, aries que tenéis en presa propia, hay un grupo más minoritario que tal vez sentís que habéis dado un bajón. Ha bajado el trabajo, con ello han disminuido las ganancias, pero dicen que vais a volver a recuperar esa estabilidad que teníais anteriormente. Lo que tiene que ver con situación sentimental. Llega una persona con muchas energías de fuego para los solos y solas, o ascendente en fuego. Es una persona que viene de haber sufrido recientemente una gran decepción, es una persona que te va a estar ofreciendo una estabilidad, ¿de acuerdo? Persona, como digo, puede ser signo de fuego o tener muchas energías en fuego en su carta astral, sea el signo que sea, ¿vale? Para otros u otras, solo si sola llega una persona con muchas energías de agua, cáncer, piscis, escorpio o ascendente, perdón. Alguien que también ha roto hace poco una relación y una persona que lo está pasando muy, muy mal. Ni por asomo tenía pensamientos de enfocarse en estos momentos en conseguir una nueva pareja, pero sin embargo el universo os cruza, os junta en el camino porque tenéis que conoceros sí o sí. Es una gran persona, es una persona, dicen mis guías, muy íntegra, muy constructiva, gran conversador o conversadora, amigo de sus amigos o amiga, pues el chico como puede ser el chico, ¿de acuerdo? Y viene para quedarse en tu vida, a dios que tenéis pareja, tengáis el tipo de unión o de relación que tengáis. Yo veo un mes de octubre bastante bueno. Algunos, tal vez, los vais a estar casando, ¿vale? Por juzgado, por ayuntamiento. No veo boda de tipo eclesiástica si la veo a nivel de firma de documentos, ¿de acuerdo? Algunos ya lo tenéis proyectado, otros lo vais a proyectar y a otros u otras os lo va a estar pidiendo vuestro ser amado, ¿vale? Como todo hay que decirlo, aquí sí que me sale un grupo, esta relación, esa es la relación del tipo que sea, Aries se va a pique. Tenemos ahí ese cinco de copas y esa torre. No sé si la veis bien. ¿Vale? Entonces, aquí hay una situación que se va a pique. Vamos a ver qué más nos dicen. Se va a pique y sin arreglo de ningún tipo. Y por ley divina llega a vosotros, en el momento en que salgáis de esta situación, por ley divina, llega una persona que es tu alma gemela o tu alma llama, ¿vale? Y viene para ti, para ti y para la otra persona porque os tenéis que conocer sí o sí ese gran renacimiento, ¿vale? Con alguien que lleváis tiempo en bloque, con la comunicación cortada, me dice la suma sacerdotisa. El paje de oros, sota de oros en baraja española, dice que esta persona se va a estar comunicando contigo. Hay noticias, para algunos de vosotros puede ser signo de piscis, cáncer, puede ser signo de tierra o puede ser signo de fuego como tú. Se va a estar comunicando. ¿Por qué? Porque mira, porque te viene entregando con ese rey de copas esa gran copa de amor. Porque sigue amándote muchísimo, ¿vale? Y viene, avanza hacia ti, pensamiento y persona. Rey de copas, caballo de copas. Pensamiento y persona, avanza hacia ti. Lo que te viene ofreciendo es estabilidad, corazón. La persona puede ser signo de agua, ascendente en agua, como puede ser fuego, como tú, Aries. Eso ya viene esa comunicación y esa persona sigue sintiendo mucho amor por ti, sigue flechadísima, flechadísima por ti. Vamos con las finanzas, Aries. Lleva siempre esperando un dinero que tú consideras que es tuyo y que te corresponde, ¿vale? Esa situación ha estado paradísima, totalmente parada. Estaréis teniendo noticias tercera semana de este mes de octubre o la primera quincena de noviembre. Y de momento, o es una cantidad que no es mucho, o de momento con el 7 de oros te entregan una cantidad, digamos el depósito, que no es la totalidad. Porque yo sí que visualizo y me dicen los guías que para gran parte de vosotros es una cantidad más grande. Pero probablemente te hagan la entrega de momento con este 7 de oros de una cantidad menor y luego te den el resto, ¿vale? Pero ahí firmar bien todo, cuidado. Firmar bien todo porque si no, luego después pasa el tiempo, pasa el tiempo y lo otro que te tienen que dar, cuidado. Entonces firmar muy bien, que quede todo bien agarrado, bien atado, ¿vale? Confirmas. Por escrito he firmado. Lo estáis pasando muy mal algunos de mis Aries, económicamente. Muy mal, muy mal, muy mal. Te sientes que te han traicionado en tu dinero. Ya no te fías de nadie. Para algunos esta traición ha sido llevada a cabo supuestamente por una mujer. Para algunos, no para todos. Aquí hablan de un viaje que vais a tener que hacer. A sitio de mar o cruzando mar al extranjero. Al extranjero, efectivamente. Mira. Seis de copas, corazones, el viaje. Cruzar mar. Y tenemos el mundo. Estar ir viajando a otro país. ¿Vale? ¿Para qué? Para que te suelten toda la tostada que te tienen que soltar. Toda esa cantidad de dinero que es tuya. Siento que para algunos de vosotros esto tiene que ver con herencia. Puede haber dinero, puede haber propiedad o propiedades. O puede ser dinero, puede ser propiedad. ¿De acuerdo? Y te vienes con tu dinero. No que te traigas el dinero en el bolsillo, pero te lo ingresan. Pero tienes que ir allí a hacer una serie de diligencias. Lo estáis pasando mal. Algunos de vosotros. Pero vienen situaciones nuevas. Donde aquí la historia parte de cero. Tu economía de nuevo consigues equilibrarla. Algunos de vosotros vais a estar, mira, recibiendo dos cantidades de dinero. Vienen de una situación del pasado. De muy atrás. Esto puede ser también por la partida de un ser querido al otro plano astral. ¿Vale? Y que aquí, literalmente, o sea, quisieron supuestamente cinco de espadas que tú lo perdieras. Tú ya casi como que lo dabas por perdido. Esto ya viene de muy atrás. Pero mira. Seis de bastos. El triunfo. La victoria para ti. ¿Vale? Así que, mis amores. Lo que sale para mis aries en esta lectura. Como digo, ve tomando lo que tenga que ver contigo. Puede pasar que, gente de Aries, como se lo explico a todos los signos, hoy veáis el vídeo, no resuene nada. Tal vez lo veas pasados unos días o unas semanas. Inclusive te resuene todo, o casi todo, Aries. Eso sucede, ¿de acuerdo? Y pasa, es tan real como, como yo digo, como la vida misma. Numeritos de la suerte para Aries. El sol, luna, venuso ascendente. Aries, comienzo dándote ese décimo de lotería, ¿vale? Ah, cayó, cayó para acá. No se ve, no la cogí a la cámara. Para quienes estéis en países, que lo podáis adquirir. Número completo de décimo de lotería es el 89.813. Repito, 89.813. El número 17 os estará dando muchísima suerte a todos mis aries. A nivel general, a nivel mundial, mis aries. Es decir, me lo repiten doblemente el 17. El 11 os estará dando buena suerte también. El número 20 también. El 12 también. Y el 11 me lo repiten doblemente, ¿vale? Estáis vibrando altísimo y con gran sincronización con el 333. 11, 11, 8, 8, 8 y 9, 9, 9. Buscáis los mensajes de estos números en Google y los miráis a nivel espiritual y angelical porque de ambas maneras tienen mensajes importantes para ti. Bueno, Aries, vamos ahora con este oráculo para sacar para tres grupos diferentes de Aries que quieren saber si su persona de interés a algún amor del pasado o es pareja. Se va a estar comunicando, pidiendo un retomar la historia para Aries. Sol, Luna, Venus o Ascendente. Si ahí tendrá noticias de algún amor del pasado o de alguna vez pareja, esa persona te está vigilando por bien porque quiere saber si te has echado pareja o si todavía tiene alguna posibilidad. Y aquí sale la chunga, a ver, aquí nos hablan de dos situaciones. Tu persona de interés te vigila, controla porque quiere saber a través de redes sociales si tú ya te has echado pareja o si todavía tiene posibilidades. Para otros u otras. La cármica, esta chunga, te controla, te sigue, quiere saber si ha vuelto contigo, si estáis hablando, quiere saber. Mira, mira, con ese veneno, con esa víbora que lo tenéis. Ha habido mucho amor, momentos de mucha felicidad, nos dicen con tu persona en el pasado y tu persona viene. Carta número uno, es el jinete, ¿vale? En el resto de los oráculos. Carta número uno, pensamiento y persona. Tu persona viene a ti sin comunicación previa. Viene viajando desde lejos. Otra ciudad u otro país, en otros de los casos. Con lo cual, esta no tiene nada que hacer. Que se peine, ¿vale? Como decimos en España. Segundo grupo. No hay que sacar más. El anillo y la llave. Viene ofreciéndote un compromiso. ¿Vale? Mira por qué. He querido sacar nada más. Los nardos, porque te ama. Tercer y último grupo. El árbol. La cigüeña. Y el sol, mis amores. Mira. Aquí ya tuvisteis algo con gran contundencia, muy bonito, ¿vale? Es lo que son los pensamientos que a día de hoy sigue teniendo tu ser amado. Y viene emigrando de otro país. ¿Vale? Mira, con el sol. Porque te ama y tal vez esa estabilidad que nunca te pidió, te la viene pidiendo ahora. ¿Vale? O te viene pidiendo de convivir o de que quiere casarse contigo, en otros de los casos. ¿De acuerdo? Viene contándote también secretos y cosas que antes tal vez no te pudo contar. Comunicación. Y te va a estar comunicando de que aquí con mucha maldad ha habido alguna persona o personas. Es lo que te va a estar, esos secretos que te va a estar contando. Que no han mal metido contra ti. Viene a ti. En algunos casos se comunica, en otros no. Las flores. Porque te ama muchísimo. ¿Vale? Yo no me lo invento. Aquí están las cartas. Es decir, sabéis que yo saco las cartas, barajo todo delante de cámara. A mí me gusta todo, todo así delante de cámara porque hablo por mí, ¿eh? Y bueno, pues lo que va saliendo es lo que va saliendo. Sin más preámbulos, sin más historias para no dormir. Es así. Letritas iniciales de tu persona. Personas de interés. Mis queridísimos Aries. Personas que tal vez ya conozcas. Personas a nivel sentimental o personas que estén a punto de entrar en tu vida. Para Aries. Sol, Luna, Venus o Ascendente. Aquí ya cogí unas poquitas y son las que voy a soltar. Se nos quedaba ahí la F. Ya está. Aries, letra A de Antonio, de amor. Letra F. R de Roma, de Risa o de Río, por ejemplo. T de Teresa. G de Gato o de Gerardo, letra U. H de Hernández, por ejemplo. Y la A que se nos repite. Ahí la tenéis. Vamos a ponerlas juntitas. Así que muy pendientes a la inicial A. ¿Vale? Y bueno, mis Aries, pues ahí ya sé que hemos llegado al final de vuestro vídeo, mis amores. Si os ha gustado, yo os invito a que me regaléis ese like, ese dedito para arriba, ese me gusta. Y a que lo compartáis. Y si encontráis el corazoncito, ese diminuto, chiquitito, que está debajo del vídeo y al ladito del corazoncito está la frase de gracias, pues si clicáis y me regaláis ese corazoncito me vais a ayudar muchísimo a mí, al canal y os lo voy a agradecer de por vida. Y ahora, Aries, antes de cerrar el vídeo, quiero recordaros que si necesitáis llevar a cabo una consulta para saber de todas esas situaciones que tú necesitas de saber o esas preguntas que tú necesitas de hacerle a un buen profesional, solamente tienes que coger tu teléfono y marcar cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. Quiero haceros una aclaración. Al de México, mis queridísimos mexicanos y mexicanas, si tenéis que hacer una consulta, no marquéis al de México porque ya no existe. Lo he dado de baja, lo he dado de baja, muy sencillo, porque había muchos problemas técnicos en las llamadas que se recibían de México, en el gabinete, y entonces donde se escuchaban fatal, donde había cortes, en las líneas, etc. Entonces, deciros a mi querida gente linda de México que las consultas que tenéis que hacer con mi equipo de profesionales las vais a poder hacer igual, simple y llanamente, entrando, llamando a través del teléfono de USA, de Estados Unidos, que lo tenéis ahí debajo, en el gráfico, debajo de la banderita de Estados Unidos, o al teléfono del resto del mundo, que lo tenéis debajo de la bola del mundo, al más 34-910-20-9933. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Podéis hacer vuestra llamada a mi equipo, insisto, o al teléfono del resto del mundo, o al teléfono de USA, de Estados Unidos. Y va a entrar vuestra llamada perfectamente bien, se va a escuchar bien, vas a escuchar tu bien al tarotista, te va a escuchar bien a ti, no va a haber cortes, no va a haber ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Es lo que quería aclarar. Hemos añadido una ventaja estupenda y maravillosa más, aparte de las muchas que ya hay en mi gran equipo de profesionales. Y es la ayuda esotérica y espiritual. Es decir, Aries, si tú no necesitas hacer una consulta, pero sí que sientes que necesitas que un buen profesional que trabaje la alta magia blanca, eso sí, no le pidáis nada negativo, porque se van a negar. Ellos trabajan la alta magia blanca, al igual que yo. Si tú necesitas que te ayuden con un abrecaminos, con un dulcificar a tu persona de interés, con un romper la racha de mala suerte, con un romper alguna, ayudarte a romper alguna brujería que te hayan hecho, con algún amuleto, lo que quiera que sea, que conlleve una ayuda de tipo espiritual y esotérica, gratuitamente, como lo oyes, Aries, sin cobrarte ni un céntimo, dentro de esa misma llamada, te van a estar resolviendo y ayudando a nivel espiritual y esotérico. Así que ya lo sabéis. Sin cobrarte un céntimo, lo digo con mayúsculas, gratis, ¿vale? Gratis. Los tenéis disponibles a 24 horas del día, de lunes a domingo y todos los días del año, ¿vale? Para esa hora de la madrugada, de la tarde, de la mañana, del mediodía, de la noche, que a ti te apetezca o tú necesites una consulta con un buen profesional, que solamente te va a decir la verdad, sin tapujos, sin mentiras, sin contarte cuentos de ninguna índole, ¿vale? Pues llama al equipo de Maribel, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como que tomes tu teléfono y marques. Entonces, insisto, mis queridísimos mexicanos y mexicanas, llamar a través del número de USA, de Estados Unidos, o a través del número que viene debajo de la bolita del mundo, que es para el resto del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, mis amores, os voy a pasar unos cuantos nombres de gente maravillosa de mi equipo. Y bueno, si voy muy rápida, vais parando el vídeo y tomáis nota en un cuadernito para que los tengáis ahí anotaditos. Os recomiendo a Cati, Ana, Ismael, Conchi, Gala, Clara, Candela, Marian, Isiar, Rosy, Ruth, Olga, Pilar, Victoria, Yolanda, Virginia, no sé si la he mencionado, pero la menciono ahora, Sofía, Esmeralda, África, Álvaro, Portuguesa y la señora Mamen. Así que, mis amores, los minutos de consulta los pones tú, los eliges tú, si así lo quieres, puedes elegir también profesional de preferencia, o puedes reservar tu cita para tu consulta con hasta 3 horas de tiempo. Te darás cuenta que todo, todo, absolutamente todo, en el fantástico equipo de grandes profesionales, todos y todas seleccionados por mí, por y para vosotros, todos son ventajas, buenísimas y maravillosas. Así que, mis amores, tenerlo muy presente. Coger esos números, agendarlos en vuestra agenda del móvil, en vuestra agenda personal, para que los tengáis ahí, viajes, te vayas a cualquier otro sitio y de repente tú necesitas una ayuda de tipo espiritual y hablar con un profesional de Maribel o consultar cualquier tipo de situación que lleves ahí tus números y digas, bueno, voy viajando, o estoy en tal país, o me he trasladado a tal, pero llevo aquí los números y voy a marcar ahora mismito porque los tengo ahí disponibles las 24 horas. Bien, Aries, os deseo un mes de octubre fantástico y maravilloso. Os mando besitos, luz y bendiciones. Chao.